Gracias a todos los que están conectados Este es un video ¿Cómo se siente usted con este reconocimiento? Súper emocionado, de verdad es que mi amigo Luisito me ha sorprendido, me ha sorprendido con esto que he visto a tantos grandes aquí en la ciudad de Miami entregarles como todos mis paisanos dominicanos, Pedro Martínez, David Ortiz a Juan Marichard y ya veo que también estamos premiados nosotros aquí por mi amigo El Salón de la Fama de la Comida Rica Dominicana ¿Y usted, Dian Mili, cómo se siente? 21 años celebrando y mira lo que recibimos ¿Por qué el señor Tomás Regalado decidió entregarle esta llave a Mili Restaurante? Esto siempre como impresionario, no solamente ha estado aquí para los clientes pero para la comunidad y es una persona que ha respondido, que ha sido profesional y ama el pueblo de Miami y Tomás quería reconocerlo por sus esfuerzos, por su dedicación y su pasión para el negocio y por Miami Bueno, pues que cumplan muchísimos años más Muchas gracias, señor Muchas gracias Gracias a todos, señor 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 Gracias a todos, señor